La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con elementos de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales y de la Policía Municipal, aseguró 994 ejemplares de aves canoras y de ornato en el municipio de La Huacana, las cuales eran transportadas ilegalmente vía terrestre, informó en un comunicado que una denuncia anónima alertó sobre un vehículo que llevaba a bordo estas aves, que presuntamente fueron capturadas de manera ilegal en las localidades de las Higueras y Europeo. Ante ello, inspectores de la Profepa implementaron un retén carretero, donde se detuvo el vehículo reportado.